Mari no va a salir nada con el bambú Toma Mami, me llamo la alegría Mami, me llamo la alegría Leo, Leo Ya te la hicimos en medio, eh Los padres de los niños que se quiten Sonríe Nos vemos Todos los fotógrafos Todos los fotógrafos Hola 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 ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Mamá ¿Cuándo me vas a proceder con esto? No te muevas, no ¿Y qué cosita es? ¿Cuándo me huele esto? Hola Escucha, Milena No le he puesto yo en tu peina Sí Sí, qué culo Venga, repetidas fotos otra vez ¿Está aquí conmigo? ¿No quieres venir conmigo? No, ¿cuándo me duele esto? ¿Tienes puestos los perientes? ¿Cuándo me duele esto? A ver, Juan ¿Cuándo me duele esto? Juan ¿Cuándo me duele esto? ¿Cuándo me duele esto? Juanita, ¿pecéis? Juanito Venga, toma la caballilla Niña, ¿tú de dónde vienes? Gitana, ¿de dónde vienes? Yo vengo del Pago de Huelva. ¿Él? De Triana. ¿De Triana? De la calle Pugresa venimos, de Triana. La otra, aquí. Chico, la otra cámara.